No muy lejos de la Basílica de San Juan se encuentra esta pequeña gruta. Es un lugar sencillo y austero, donde la escasa luz de unas velas ilumina el rostro moreno de una mujer. Se la conoce como Meriem Annaení, la casita de la Virgen María, el lugar donde, dicen, pasó la Madre de Jesús los últimos días de su vida, junto al apóstol más querido, San Juan. Según esta teoría, la Virgen pudo llegar a Éfeso a la edad de 50 años. A comienzos del siglo XIX, Santa Catalina Emmerich, una mística alemana que nunca había visitado la zona, describió con una precisión extrema, en una de sus visiones, una casita en la montaña, muy cerca del lugar donde hoy se localiza la gruta. En julio de 1891, dos religiosos paules franceses localizaron el lugar tal y como lo describió Santa Catalina. Pocos años después, se levanta allí una pequeña techumbre para proteger las ruinas y en el año 1951 se decidió reconstruir el edificio, que regentado por los padres capuchinos, es hoy lugar de peregrinación muy valorado por cristianos y musulmanes.